¿Qué tal? Bonita tarde, pues los estoy saludando desde uno de los lugares más ancestrales que me he encontrado en la Feria Internacional del Libro, recorriendo sus pasillos y además todas sus curiosidades. Para que sepan de qué les hablo, les estoy mostrando una recreación de cómo los pescadores de La Boquilla, del Departamento de Bolívar, están haciendo esta recreación de ese lugar y además de sus culturas. Rodrigo González, bienvenido, usted es pescador de La Boquilla. Sí, señor, gracias por la invitación. Estamos aquí representando a la Comunidad Negra del Corregimiento de La Boquilla en la Feria de los Libros, por medio del Ministerio de Cultura y la Dirección de Poblaciones. Hoy queremos simbolizar gran parte de nuestra comunidad aquí en el pabellón número uno, en la Feria de las Flores, donde nuestro mensaje es que la Casa Museo es el patrimonio que nos cuente lo que ha habido y lo que hemos sido antes y después de todos nosotros. Bueno, cuéntenos un poco más de la recreación que han traído el día de hoy, porque esto es una recreación de La Boquilla y además vemos a La Ciénaga, a La Virgen, que queda muy cerca de Cartagena. Cuéntenos. Sí, bueno, La Boquilla es una comunidad que fue autosostenible por más de 100 años y ahorita lo que hemos traído acá es que cómo los pescadores vivieron pilando, moliendo, sacando agua de la cacimba, sacando sal del agua del mar. Entonces, todos esos componentes hicieron que una comunidad no necesitara nada de ninguna tienda porque ellos tenían todo, todos los recursos naturales en La Ciénaga de la Virgen, en la desembocadura del mar y en el mar Caribe. Ahí está esta recreación de los lugares más ancestrales de nuestra ciudad y es que también tenemos talleres didácticos para todas las personas. Moisés, bienvenido a la pantalla de Canal Capital. Cuéntenos qué vamos a hacer el día de hoy por acá. Hoy vamos a trabajar con las comunidades afrodescendientes de La Boquilla, con los pueblos indígenas de la Amazonía y del Chocó, divulgando un componente que es parte de la riqueza cultural del país, que es su diversidad lingüística. En Colombia se hablan 69 lenguas, 65 indígenas, dos criollas que se hablan en el Caribe y la lengua romaní. Hace un par de años introdujimos en el mapa de la diversidad lingüística colombiana la lengua de señas que hablan 300 mil personas sordas en Colombia. Esto es una recreación del Museo Nacional de Pescadores que está ubicado en La Boquilla. Cuéntenos cómo hicieron esta recreación, pero acondicionada a la Feria Internacional del Libro. ¡Qué belleza! Este es un sueño. A mí me parece que la agenda de las entidades públicas tiene que ser conectar el centro donde estamos en Bogotá tomando decisiones y las comunidades que son los beneficiarios de esos proyectos. Parece muy importante que los niños en Bogotá, asistentes de la Feria del Libro, puedan conocer el mar, que puedan establecer un diálogo directo con el señor Rodrigo, con el resto de los miembros de las comunidades y entender que hay unos saberes ancestrales que son los que hacen posible que tengamos hoy medios de comunicación, personas como tú interpretando desde el nivel nacional una serie de lenguajes y de posibilidades que están por fuera de Bogotá. Conectar los territorios es una obligación nuestra desde el Ministerio de Cultura. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo sigo recorriendo los pabellones de Corferias buscando como este que está en el pabellón número uno, lugares ancestrales y además todas las curiosidades de esta trigésimo primera versión de la Feria Internacional del Libro. Sigan ustedes, soy Marco Vergara para Canal Capital, el canal de Bogotá y su gente.